Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos con un ejercicio de colisiones perfectamente inelásticas. Es un ejercicio clásico de balística, se llama péndulo balístico. El ejercicio nos plantea una bala de 9 gramos, ahí está la bala, está incrustada en un péndulo balístico, este es un péndulo balístico, o el principio básico del péndulo balístico, de 2 kilogramos, esta masa 2 son 2 kilogramos, parecido al que se muestra en la figura, es este. ¿Cuál es la velocidad inicial de la bala si ambas masas combinadas se elevan hasta una altura de 9 centímetros? Entonces viene la bala, inicialmente se dispara la bala, el péndulo está en reposo aquí sostenido por estas dos cuerdas, luego cuando la bala toca al péndulo lo eleva, y entonces miren la línea de referencia, lo eleva a una altura, y aquí cuando llega a este máximo de altura ya no sube más, entonces él se devuelve nuevamente. ¿Por qué no sube más? Pues eso depende de la velocidad que traiga la bala y de las masas, o sea la cantidad de movimiento que se genere acá. Y entonces la altura máxima que subió fue 9 centímetros. A partir de esto yo puedo conocer a qué velocidad se disparó esta bala, y eso es común en balística, conocer la velocidad a la que sale un proyectil de cualquier tipo de arma, y para eso se utiliza el péndulo balístico. Les decía que este es un ejercicio clásico, ¿cómo se soluciona? Se soluciona en dos partes, lo primero que se hace es trabajar la parte de energías, entonces fíjense que acá, inicialmente, esta masa trae energía cinética porque trae velocidad, esta masa no trae ni energía cinética ni energía potencial, porque la línea de referencia es esta para la energía potencial, entonces está sobre la línea de referencia, la altura sería cero, entonces no tiene ni energía cinética ni energía potencial, pero esta sí tiene energía cinética. Luego la energía inicial del sistema es toda energía cinética, que luego cuando esta bola, esta bala, pega acá en la masa, la eleva, y toda la energía cinética de movimiento se vuelve energía potencial gravitacional. Y entonces aquí al final esta energía potencial gravitacional es máxima. Entonces inicialmente vamos a trabajar las energías, una vez que tengamos las energías, el estudio de las energías, pasamos al estudio de la cantidad de movimiento. Bueno, pero ¿para qué trabajo las energías? Para calcular la velocidad del conjunto. Entonces cuando esta bala viene con velocidad y le pega a mi bloque aquí de madera, los dos empiezan a viajar como conjunto y empiezan a viajar a cierta velocidad inicialmente, que esa será la velocidad del conjunto. Entonces con energías, a través de conservación de energía, vamos a calcular la velocidad del conjunto. Una vez que tengamos la velocidad del conjunto, aplicamos la ecuación de cantidad de movimiento para averiguar la velocidad de la bala. Recuerden que el teorema de conservación de la energía me dice que la energía inicial del sistema debe ser igual a la energía final del sistema, que si falta energía es porque se perdió energía por fricción. Pero en este caso, fíjese, la fricción es despreciable porque estas cuerdas se supone que generan muy poca fricción, entonces vamos a decir que la fricción es despreciable y esta pérdida de energía por fricción la vamos a asumir como cero. O sea que voy a decir que la energía que había al comienzo debe ser igual a la energía que había al final. Entonces, ¿qué cantidad de energía había al comienzo? Como esta bala trae velocidad, esto no trae velocidad y estos ambos están sobre el nivel de referencia, pues esta altura se considera despreciable. Entonces ambos están sobre el piso, o sea, ninguno de los dos tienen energía potencial. Solo la base, la bala tiene velocidad, luego tiene energía cinética. Esto no tiene ni potencial ni cinética. Luego toda la energía inicial es cinética y los considero como conjuntos, ¿cierto? Entonces la energía cinética sería un medio de la masa, que sería la masa del conjunto, porque lo estoy considerando a los dos, inmediatamente se empiezan a mover como conjunto los dos. Apenas la bala toca la masa, se mueven los dos juntos, entonces la masa del conjunto por la velocidad del conjunto al cuadrado. Recuerda, energía cinética a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Igual a la energía al final. Como no hubo pérdida por fricción, entonces la energía final es cuando este sistema queda en lo más alto. Y si queda en lo más alto es porque ya paró. Esto ya paró y se va a devolver. Entonces si paró no lleva velocidad. Luego no hay energía cinética al final. Solo habría energía potencial porque se ha elevado cierta altura el sistema. Entonces ¿cuánta energía potencial gravitacional no hay? Entonces recuerde que la energía potencial gravitacional es masa, gravedad, altura. Pero en este caso sería masa del conjunto, ¿cierto? Porque fíjese que están los dos, la bala y el bloque. Entonces masa del conjunto por la gravedad y por la altura. Bueno, ahora fíjese lo siguiente. Masa del conjunto y masa del conjunto lo podemos cancelar. Y este un medio, este dos que está aquí dividiendo, fíjese, está de denominador, pues me lo puedo llevar acá a multiplicar. ¿Cierto? ¿Y qué me queda? Que la velocidad del conjunto al cuadrado por uno, ¿no? Velocidad del conjunto al cuadrado por uno, porque el uno sí lo dejé, pues eso me da velocidad del conjunto al cuadrado, es igual a dos veces gravedad por altura. Ahora, este cuadrado, recuerden que saco raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá, y entonces me queda que la velocidad de ese conjunto es igual a la raíz cuadrada de dos veces gravedad por altura. Y ya tengo la velocidad con la que empieza a moverse aquí el conjunto. Claro, obviamente me falta reemplazar la gravedad por 9,8, la altura por 0,09 metros, pasando la metros, listo, y tengo la velocidad del conjunto, pero la voy a llevar indicada a la ecuación. El siguiente paso, entonces es aplicar la ecuación de conservación del momentum, ¿cierto? Pero la vamos a aplicar desde el inicio de la colisión, o sea, antes de la colisión. Entonces, ¿qué había pasado antes de la colisión? Antes de la colisión, sencillamente, estaba esta bala con cierta velocidad y este bloque sin velocidad. Y luego, durante la colisión. Entonces, durante la colisión, ¿qué teníamos? Que las dos masas se movían como un conjunto con esta velocidad. Y entonces, apliquémosla. Entonces, aquí está la ecuación de conservación del momentum, momentum inicial igual a momentum final. Masa 1 será la de la masa de la bala. Entonces, coloquemos acá la masa de la bala por la velocidad inicial 1. Esa será la velocidad de la bala, que es lo que me están preguntando en el problema, ¿no? Esta es la pregunta del problema, la velocidad de la bala. Masa 2. Entonces, la masa 2 es la masa del bloquecito. Entonces, aquí colocamos la masa del bloque, ¿cierto? Por la velocidad 2, la velocidad inicial 2, ¿no? Que es la velocidad inicial del bloque. Pero recuerden que este bloque está aquí en reposo, inicialmente. Entonces, esta velocidad inicial es cero, luego todo este término se me hace cero. Igual a masa 1, más masa 2, velocidad final 1, velocidad final 2. Pero como las dos van como conjunto, estas dos velocidades es la velocidad del conjunto. Entonces, lo que coloco acá es masa 1, ¿cierto? Por velocidad del conjunto, más masa 2 por velocidad del conjunto. O, sencillamente, si ustedes lo prefieren, masa 1, más masa 2. O sea, ¿qué sería? La masa 1 sería la masa de la bala, ¿cierto? Entonces, masa de la bala por, digo, más masa del bloque, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlas. No me he dado cuenta que ambas estaban mb, mb. Entonces, masa de la bala, más masa del bloque, que me daría la masa del conjunto por la velocidad del conjunto. O como si sacara aquí factor común, ¿cierto? Factor común. Velocidad del conjunto, factor común de masa 1, más masa 2, que es masa de la bala, más masa del bloque. Esto sería igual a quién? A masa de la bala por velocidad de la bala. Y fíjense que ahí ya puedo despejar la velocidad de la bala, que es la pregunta del problema, mb. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la velocidad de la bala es la masa de la bala, más la masa del bloque, ¿cierto? Por la velocidad que lleve el conjunto sobre la masa de la bala. Y ahí está la ecuación. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta ecuación. O esta ya es la solución, ¿no? Ya lo demás es calculador. Bueno, entonces aquí hemos reemplazado, mb. Hemos reemplazado todos los datos. Pero incluso en esta ecuación, si solamente les pidieran la fórmula, esta velocidad del conjunto fue la que habíamos arriba, ¿cierto? Mirenla aquí arriba. Esta velocidad del conjunto es raíz cuadrada de 2gh. Incluso aquí podríamos colocar por raíz cuadrada de 2gh. Y esta podríamos decir que es la fórmula para calcular la velocidad con la que sale disparado un proyectil en el péndulo balístico. Esto me da 296.474 metros por segundo al hacer esta operación. Fíjense, la velocidad de una bala es muy grande, ¿no? Para que tengan una idea, si la paso a kilómetros por hora, recuerden que para pasar a kilómetros por hora simplemente multiplica por 3,6 y ya le da el resultado en kilómetros por hora. Entonces, esa bala tendría una velocidad de 1067 kilómetros por hora. Imagínense, 1067 kilómetros por hora. La velocidad tan grande a la que sale de un proyectil. Por eso está en mortífero una bala. Y estos son los cálculos que se hacen en balística porque siempre es necesario determinar la velocidad de disparo de los proyectiles desde cierta arma. Imagínense en un fusil, que son armas que todavía disparan con mucha mayor velocidad. Imagínense, compara estas velocidades. Nos vemos en el próximo video del tema.